En las elecciones del 14 de noviembre, votamos para elegir qué futuro queremos para Pinamar, para el país y para la provincia. Podemos elegir entre quienes hacen lo posible por cuidarnos o a quienes nos sacan los patrulleros para regalar viajes de egresados. Elegimos entre apoyar a los trabajadores o regalar platita y castigar al que se esfuerza. Elegimos tener las escuelas abiertas o que estén cerradas y que los chicos se vayan del país. Elegimos entre manejar la pandemia de forma seria o robarse las vacunas. Elegimos entre respetar la ley o armar una fiesta en olivos mientras nos encerraban a todos. En Pinamar dimos las peleas que había que dar para abrir las escuelas, para apoyar a los comerciantes y para tener temporada de verano. El 14 de noviembre, con tu voto, decimos basta al atropello. El 14 de noviembre es por Pinamar, por Buenos Aires y por Argentina. Este 14 de noviembre es con Javier. Javier Pisolito Concejal. Lista 506. Juntos.